al barrio San Martín de Lobo, aquí en la localidad de San Cristóbal, porque una mujer de 25 años fue asesinada de manera violenta en horas de la madrugada. La víctima iba caminando por el barrio cuando fue sorprendida por sujetos que le propinaron varias puñaladas a la altura del tórax. Hacia las 5 de la mañana de este viernes, una mujer de 25 años que iba caminando sobre la carrera primera con 41B fue apuñalada en el tórax en repetidas ocasiones. El cuerpo quedó tendido en plena vía pública. Una posible femenina, la cual había sufrido unas lesiones, es así como inmediatamente llega el cuadrante, verifica y lamentablemente encuentra el cuerpo tendido sobre la vía. En este momento hace parte de todo el proceso de investigación, estamos en revisión de cámaras para lograr determinar quiénes fueron los posibles culpables y poder dar con la captura de ellos. Inicialmente lo que les puedo manifestar es que en este sector hay diferentes ollas de expendio de microtráfico. Las autoridades investigan si los presuntos responsables de este homicidio serían las bandas de microtráfico que lideran el sector y tienen azotada a la comunidad. El último mes se realizaron 13 capturas de una olla en el sector de La Victoria, lo cual ha permitido tener este control territorial, pero sin embargo hay observado que hay otros entes que buscan adueñarse de estos sitios que pueden ser muy lucrativos. En este momento tenemos cerca de 15 estructuras criminales que por motivos de investigación no las puedo dar a conocer, pero sin embargo se vienen trabajando con Sigen y Sipol y buscamos dar prontas capturas para seguir controlando este tema. En la localidad de San Cristóbal hay 15 estructuras dedicadas a la venta de drogas en parques y entornos escolares. La policía adelanta una ofensiva en puntos críticos para acabar con estas bandas que han generado un gran porcentaje de los homicidios.